Como ciudadano, me siento consternado por la tragedia que voy a enfrentar a los demás. Como alcalde del municipio de Zipacapa, departamento de San Marcos, he tomado la decisión de hacer la donación de mi salario del mes de mayo para apoyar a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, esperando que pueda ser de gran utilidad para nuestros hermanos que han sufrido este lamentable suceso. Al mismo tiempo, invito a los compañeros alcaldes que aún no lo han hecho a que lo hagan. También quiero invitar a todos los funcionarios públicos que dirigen otras instituciones estatales a que hagan lo mismo. Invitar también a personal de educación, salud, entre otros, a que se unan, ya que con nuestro apoyo, juntos saldremos adelante y lograremos superar estos momentos tan difíciles que están viviendo nuestros hermanos. También queremos agradecer a los vecinos de buen corazón que se han unido a aportar víveres en el acopio habilitado en esta municipalidad y los que aún no lo han hecho, decirles que aún pueden acercarse a realizar su donativo. Tengan la certeza que lo estaremos entregando a donde corresponde. Dios nos bendiga. 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 corrigiendo con él la información para tener un saca de peces. La comunidad saca 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 peces. con grandes estamos agradeciendo a las personas que también están haciendo llegar su matito uniendo ha sido su ese empiezo ese compañerismo esa hermandad ese corazón para nuestros hermanos que están con ese dolor gracias gracias no tenemos allá en la población no tenemos palabras de como existir religión no importa reza no importa cultura traducción muy bien estos son los productos que se está aquí cargando en el camión que va rumbo a Olotenango Zacatepeque Guatemala pues este es el producto entonces donde todos los empleados municipales están apoyando para cargar este camión que ya va rumbo a Olotenango para llevar a las familias necesitadas donde ha sucedido entonces un trágico un trágico accidente donde todos hoy en día estamos enlutados donde hoy entonces la municipalidad de Zipacapa hace su donativo y también precisamente el alcalde municipal ha donado el salario del mes de mayo a todos los damnificados de ese lugar donde las familias han quedado sin hogar sin casa sin familia pues hoy entonces el municipio de Zipacapa se solidariza con toda la gente de allá de ese lugar donde hoy ha quedado totalmente destruido parte de ese eso es solidario con aquel necesitado que de ese Música 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 Así estamos cerrando ya con ustedes este bloque donde se trató ya el traslado de este la donación de todos ustedes, de todos Zipacapenses y no Zipacapenses para que nos vamos entonces ya a encaminar para la entrega respectiva del producto de todo lo que se ha recaudado durante casi una semana ahí vemos entonces ya el letrero dice ánimo hermanos Zipacapa San Marcos está con ustedes es el mensaje que lleva la municipalidad de Zipacapa hacia nuestros hermanos dignificados vamos a entonces a nuestras entrevistas especiales con el señor alcalde municipal y dará entonces las palabras para ustedes vamos a escuchar entonces las palabras de la máxima autoridad de Zipacapa que también él fue el que dio la iniciativa para recaudar estas donaciones así que licenciado bienvenido buenas tardes muy buenas tardes quiero por este medio agradecer a nuestro personal que estuvo haciendo una ardua labor para poder estar haciendo la coordinación de la recaudación de víveres también agradecer al consejo municipal pero sobre todo agradecerle al pueblo de Zipacapa por ese gesto tan noble desde el momento en que anunciamos que acá habíamos instalado un centro de acopio pues pudimos ver con mucha alegría como distintas personas jóvenes niños hombres y mujeres que se acercaron a traer su donativo para nuestros hermanos damnificados así es que mil gracias que Dios se los pague como dice hoy por ellos mañana de repente por nosotros y es por eso que nosotros en este momento estamos a punto de partir para poder llevar todo lo que ustedes nos han traído hacia acá hacia el lugar donde están nuestros hermanos afectados así es que para nosotros es un honor servirles y estar haciendo estas cosas y sobre todo trabajando para nuestro bello pueblo de Zipacapa mil gracias de todo corazón les agradecemos por haber colaborado con nuestros hermanos damnificados que Dios les bendiga muchas gracias señor antes de terminar esta entrevista quisiéramos saber también para las personas que aún no se han enterado de que la municipalidad también instaló este centro de acopio y también es y va a haber una segunda vuelta o como se mencionar y también para los animar también los que no han dado verdad correcto si usted tiene en su corazón poder regalar algo para nuestros hermanos damnificados importante de compartirles que hoy nosotros vamos a partir por decirlo así con una primera entrega el centro de acopio estará abierto acá de acuerdo a la cantidad de víveres que hayan pueda ser una semana o dos semanas también estaremos haciendo otra gira para ir a entregar nuevamente pero si el centro de acopio queda instalado acá por dos semanas más en tanto pues lo que se tiene por ahora será entregado inmediatamente muchísimas gracias entonces nos vamos ya a encaminar entonces con todos los los vehículos que están preparados así que continuamos vemos entonces ya el camión se cierran las puertas con últimos productos ahí tenemos en pantalla entonces aún las botellas de agua seguramente o jugos están ahí cargando es el último la última donación que recibimos en la tarde de hoy hoy estamos en la fecha viernes de un día viernes por supuesto el día viernes que es día de plaza también aquí en cipacapa y así cerramos entonces el primer viaje la primera gira para ir a entregar allá a las personas danificadas y por supuesto ahí está la máxima autoridad dando dando fe dando su punto de vista también que todo esté en orden bueno no sé bueno vamos a mencionar después de quién se trató esta donación que hay bastantes cajas de jugos ahí está casi un carrito y lleno que han traído por acá ya en breve entonces en breves minutos ya se cierra la puerta del camión y de ahí vamos entonces a partir de este lugar y esperamos también en dios que todo nos salga bien sin una novedad sin ningún accidente sin ninguna desgracia también así que bendiciones también para todo el personal que nos van a acompañar y nosotros también vamos a acompañar hasta la entrega final y de ahí cada quien será para otra obra más así cerramos entonces este bloque y vamos entonces a continuar con otras escenas más y desde la municipalidad de Zipacapa San Marcos Guatemala Centroamérica día viernes 8 de junio del año 2018 y 2 y 2 y 2 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No sabemos cuál será ese pueblito, pero vamos a darle a conocer enseguida. Gracias. 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 nos esperamos. Ahorita nos dirigimos ... ... ... Buenos día . Estamos acá llegando al municipio de Alotenango trayendo la ayuda que se ha generado en nuestro municipio. Queremos agradecer al pueblo de Zipacapa por la solidaridad. Y para que ustedes sean testigos hemos llegado a este lugar después de una larga travesía para poder hacer entrega de sus donativos a este lugar así es que en pocos instantes estaremos ya iniciando el proceso de descarga del camión para poder hacer entrega de sus donativos hacia este lugar. Muchas gracias. Estos son los centros de acopio pues acá hay bastante producto como agua pura está entonces acá embodegado pues éste son los aportes de los ciudadanos guatemaltecos que ha llegado en este lugar. Sí, formo parte de lo que es la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, soy el enlace entre la Municipalidad y la Coordinadora Nacional. Bueno, entonces hay unas preguntas que nos hacen acá nuestros televidentes, ¿por qué no directamente a las familias albergadas? ¿Nos podías responder? Claro que sí, realmente yo creo que la situación es de que recordemos que los lugares que se están utilizando para albergues son escuelas públicas, el espacio de escuela pública es un espacio con capacidad para 40 niños con escritorio, ahora estamos ubicando a 20 personas adultas con catres, con niños, es decir el espacio se reduce en más de un 70% a lo que si dejamos o se permite que el ingreso de la ayuda sea directamente para ellos, créame, solo con la ayuda que nos estamos recibiendo desde el día del desastre hemos ocupado más de seis edificios con toda esta ayuda, ahora imaginemos cómo van a estar estas personas damnificadas recibiendo la ayuda. La forma como se está trabajando es a través de la Coordinadora, es donde se reciben los aportes o las donaciones en los centros de acopio, se clasifican porque recordemos que dentro de lo que viene hay cosas que van a ser utilizadas y cosas que no pueden ser utilizadas, se seleccionan y posteriormente de acuerdo a la cantidad de familia, número de personas, edad, sexo, es donde se les va a poder estar distribuyendo todo lo que se recibe. También los que traen efectivo, algunas personas han donado efectivo, nosotros también como somos un canal de televisión, ellos hacen la pregunta. Sí, le quiero comentar, en el tema de efectivo se estuvo coordinando de una manera, en donde por medio del presidente del COCODE, de la comunidad afectada, ella coordinaba con cada líder de cada cuarto, porque cada cuarto prácticamente hay una familia, ¿verdad? Entonces se coordinaba con ellos para que ella sea el medio para que este aporte económico llegue directamente a la persona afectada, ya que como recordarán fue una catástrofe que nadie esperaba, honestamente el Volcán de Fuego ha sido ícono de este municipio por años, las erupciones eran una forma turística de atraer personas hacia el municipio, pero nunca pensamos de que realmente el desastre fuese mayor. Señores de la Conred, también para quisiéramos saber, también para nosotros en medio de publicación, ser testigos de la entrega de lo que traemos, de repente hay unos efectivos, ¿hay acceso para dar fe? Sí, le quiero comentar con ese tema de efectivo. Yo no podría decirle a usted, ahorita van a poderlo hacer, porque eso se hace coordinado. Queremos que vaya, si viene económico, que vaya directamente a las personas afectadas. A veces por una mala coordinación, por hacerlo todo rápidamente, vienen personas que se aprovechan de la ocasión y ellos son los que reciben, y las pobres personas que están en los centros albergados no son los que reciben. Yo creo que en esta forma lo que se podría hacer es llevarlos al lugar, llamar a la presidenta del COCODE, y que por medio de ustedes y ellas, directamente, sin tener que estar nosotros, coordinen y hagan la entrega de lo que ustedes traen. Una pregunta, ¿para visitas a las personas afectadas se pueden realizar? Fíjese que le voy a comentar, es parte de como nosotros nos estamos basando a un reglamento de albergues a nivel nacional, por medio de la conred, por situaciones psicológicas tratamos la manera que las personas no tengan contacto para no poder ser, ¿cómo se llama?, interrogadas sobre el tema que ya pasó. Tenemos niños, niños que han sufrido, entonces es parte del tema de salud mental que se trata de evitar, para que ellos tengan que nuevamente recordar esa tragedia. ¿Cuántas personas albergadas hay aproximadamente? Tenemos al dato 655, este dato era al amanecer del día de ayer, calculamos que sube a unos 675, 700 personas albergadas. Es en este pueblito, ¿hay otros centros de albergadas? Le quiero comentar, nosotros estamos en el municipio de San Juan Alotenango, del departamento de Zacatepec, que nosotros colindamos con el municipio de Escuincla, del lado de Alotenango, las personas que tenemos albergadas registradas, porque hay muchas personas que fueron evacuadas, mas no quisieron irse a los albergues, decidieron buscar, porque como somos un municipio, el caserío, el porvenir es de familias, entonces hay familias en esta área, ellos decidieron trasladarse a su familia. No podemos cuantificarles el dato, se está haciendo la suma en base a las personas que tenemos los registros en nuestras bases de datos, con los sistemas que presta la municipalidad. ¿Cuál es el municipio que usted como conreda a nivel nacional, cuál es el municipio más afectado en esta erupción? Le quiero comentar, voy a ratificar, yo soy parte de la coordinadora municipal, yo no tengo los datos de lo que es a nivel nacional, lo que yo se lo puedo decir, que los lugares que están afectados, es el porvenir, las lajas, las lajitas, San Miguel los lotes y parte del rodeo. ¿Cuáles serían sus palabras para nuestros televidentes, para que demos a conocer la necesidad que más necesitan? Porque si se dan cuenta, creo que hay cosas que han rebasado, que posiblemente dicen, mejor eso, quisiéramos decir que esto ya no traigan, o quisiéramos decir que lo que necesitamos, tal cosa. Yo como guatemalteco y como fehaciente de los sucesos que han pasado en nuestro país, yo lo que les pido a las personas es que no nos abandonen. Realmente hubo una situación, un desastre, ya pasó el desastre, ahorita viene un proceso de recuperar, ese proceso de recuperar es donde todavía estamos nosotros, es como en un velorio, llega con la familia a 7, 10, 11 de la noche y todo el mundo le da el pésame, pero nadie con ellos está en la madrugada. Ahorita nos toca a nosotros estar en la madrugada, entonces es ahí donde pedimos a la población que estén con nosotros también. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que Dios ponga en su corazón. ¿Qué es lo que estamos sobreabundando? Agua. Agua es lo que ya prácticamente está rebasando la cantidad. Recordemos que es un producto que si no se maneja bien, puede perderse también. Entonces agua ya no nos traigan. Llegamos a un límite de tenerlo. Hay muchas cosas que se necesitan acá, necesitamos medicina seleccionada. Muchos vienen y nos traen aspirinas, pero necesitamos medicina para atención primaria. Ya si es algo mayor, pues están los centros hospitalarios, que ellos son los que están encargados. Necesitamos mucha ropa interior para las personas medicinas, ya que nadie sacó su ropa, ¿verdad? El caserío del porvenir no fue seriamente afectado, pues es una área que ahorita quedó como área de alto riesgo, ya que estamos en la parte baja de una loma. Y el volcán, pues lógico, al seguir con las condiciones que se nos están dando, nuevamente a la hora que vuelva a ser una erupción, recordemos que, como lo repetía desde el principio, este volcán era nuestro atractivo turístico, ¿verdad? El año pasado fueron 14 erupciones. De las 14 erupciones fueron aproximadamente 3, con esta presentación de columnas de humo que bajaban sobre las barrancas. Muchas personas llegaban, la situación fue que nadie preparó lo que iba a pasar. Muchas de las muertes fue porque estar en el lugar equivocado. De acuerdo. Algunas palabras finales para la gente. A todas las personas del municipio de Zipacapa, les queremos en nombre de todo el pueblo de Alotenango agradecerles ese gesto, haber venido hasta acá, haberse desvelado, haber recaudado, haber hecho el gran esfuerzo que hicieron, mil gracias, verdaderamente, solo Dios es la persona, o mejor dicho, Dios es el único ser que nos va a poder bendecir y darles gracias por lo que están haciendo por nosotros hoy en día. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por aquí. Bueno, pues lo que es el camión que desde ayer despegó del municipio de Zipacapa, ya está acá, en este municipio de Alotenango, donde hoy entonces será la entrega de todos los productos que nuestros ciudadanos Zipacapenses aportaron, gracias al apoyo de todos ustedes, también gracias a la iniciativa del alcalde municipal, licenciado Carlos Domingo. Ya en breves instantes entonces se abrirá el camión para ya hacer la entrega respectiva acá desde el albergue. Bueno, el señor alcalde ya está dando el orden para ya hacer la entrega respectiva. Así, de esta manera se inicia la entrega. El señor alcalde ya está acá, entonces ya entregando todos los productos que los ciudadanos Zipacapenses aportaron a beneficio de nuestros hermanos downificados. ¿Por qué no hacemos otra fila a este lado? ¿Habamos otra a este lado, ven? Así se hace la entrega entonces, de esta forma. Estudiantes de la Universidad de San Carlos hace ya su apoyo. Aquí están todos los productos que nuestros hermanos Zipacapenses aportaron y esto ha sido la entrega. Se está haciendo entonces la entrega respectiva, pues aquí colaboran varias personalidades. Vamos a escuchar las palabras del personal de Mides. Estamos trabajando por turnos porque tenemos desde el día domingo a las 8 de la noche todo el ministerio de Zacatepec que se vino para acá. Entonces estamos trabajando el día de hoy, todos completos otra vez. Aquí no va a haber domingo y el día de hoy. Vamos a traer más gente que ya viene en camino de la ciudad capital para que nos ayude, ¿verdad? Acá tenemos mucho trabajo. Créanme, gente de Zipacate, que ustedes como hermanos que nos pudieron brindar esta ayuda, pues se lo agradecemos mucho de corazón a ese pueblo tan bonito y que Dios les bendiga y les multiplique todo lo que mandaron ayer. Quisiéramos saber también, nos hacen la pregunta acá, ¿cuál es lo que ha rebasado ya como nos decía el personal de Conred? ¿Agua puro si ya hay? Agua, sí. ¿Cuál es lo que más se está necesitando? Lo que más se está necesitando aquí son desodorantes, papel higiénico que tenemos bastante, desodorantes de hombre, de mujer, afeitadoras, jabón, jabón para manos. Eso es lo que más necesitamos porque lo demás estamos cubriendo toda la necesidad, gracias a Dios. ¿De ropa y zapato qué tal? La ropa y zapato estamos sobrepoblados, les soy sincero, estamos sobrepoblados de ropa y zapato. Entonces pensaría de que lo que nos hace falta aquí es lo que ya he mencionado con ustedes. ¿Cómo andamos con los colchones y camas? Colchones y camas también necesitamos, era algo fundamental que se me había olvidado. Nos faltan colchones y camas o catres por lo menos, ¿verdad? ¿Para los niños? Para los niños, pues gracias a Dios tenemos ropa, tenemos zapatos, juguetes que nos han venido a dejar para que por lo menos tengan un poquito de diversión, que tan lindo que es verle la sonrisa a ellos en el albergue, ¿verdad? Después de lo sucedido. Ahora también, ahora estas son las familias albergadas, ¿usted no tiene información de las familias que fueron heridas y están hospitalizadas? ¿Qué es la necesidad ahí? Les soy sincero, no tengo ninguna información de ahí porque nosotros solo estamos en centros de acopio, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, entonces, último, un saludo total para todo el pueblo de Zipacapa en nombre del señor alcalde municipal. Gracias pueblo de Zipacapa por esta ayuda que nos dieron, por este humilde gesto que nos brindaron. Se los agradezco de antemano y que Dios se los multiplique y que puedan, que esto que hicieron, que sea como un gesto de bondad, ¿verdad? Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Saludos pueblo de Zipacapa. Gracias. Gracias. San Marcos. Gracias. 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 Los productos que los hermanos hipacapenses mandaron hacia acá donde hoy precisamente estamos retornando. Pues de las varias preguntas que se decían del por qué no se fue a visitar a los hermanos downificados pues por anillos de seguridad pues nos dejaron el acceso al primer anillo de seguro de seguridad es ahí donde no pudimos entonces ingresar como precisamente observamos acá está el primer anillo de seguridad pues donde hoy acá nos habilitaron el acceso pues precisamente entonces ya estamos retornando nos vamos hacia allá donde está entonces en el municipio talento bueno estos son uno de los lugares donde se han habilitado entonces donde se han velado muchas personas que han quedado entonces soterrados bajo las cenizas que donde se suscitó la erupción del volcán de fuego de Alotenango bueno esta es la llegada del señor alcalde con el alcalde de Alotenango. Vamos a escuchar unos momentos de conversación. Gracias. 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 Señor alcalde muy buenos días bienvenido. Gracias. Muchas gracias por ese amor y cariño que le tiene a las personas de antemano que Dios me lo bendiga a usted y a su municipio que crea todo lo que ustedes están haciendo no es para nosotros son para las personas damnificadas como existen procedimientos y como usted lo sabe cuando suceden la tragedia y meten que se forma un COE y nos regimos por los protocolos para cubrir las respaldas con información. Gracias. 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 para seguir adelante. Hermano, como les dije, muchas gracias y esperamos que tengan un feliz retorno a sus hogares, ya que siempre a cada uno de nosotros hay una familia que nos espera. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Pues bien, dejamos la luz a la palabra, señor alcalde. Muchas gracias en nombre del pueblo de Zipacapa. Zipacapa. Es la familiaridad con ustedes, con nuestros hermanos que tuvieron esta tragedia. Nosotros hemos venido con una misión importante venir a entregar víveres que recolectamos allá con todos nuestros vecinos del municipio de Zipacapa. Entendemos los protocolos que se están manejando en esta emergencia y pues ya se hizo la coordinación. Nosotros ya fuimos a entregar los víveres. Muchas gracias. Sí, venimos con 10 toneladas de víveres que ya fuimos a entregar allá en un centro de copio. Sí, entonces les agradecemos por la coordinación. Nosotros pues ya fuimos al lugar. Ya pudimos ver los compañeros hubieran querido igual nuestros vecinos allá hubieran querido que pues la ayuda se entregara uno a uno a los damnificados. pero también es comprensible no es posible. Allá nos dijeron hay tres anillos de seguridad. Nosotros pasamos uno que es el que nos permitieron pero ya los siguientes dos. Es por seguridad. Entonces nosotros lo comprendemos y es por eso que aquí aprovechando que también nos acompañan los medios de comunicación hacemos la salvedad de que esos son los procedimientos son los protocolos que están establecidos y que nosotros no podemos ir directamente con las familias pero confiamos en las autoridades que son los representantes máximos del pueblo y que ellos están haciendo un trabajo arduo para poder llevar el apoyo a todas las familias. No dudamos en que ellos están haciendo la coordinación. Así es que para nosotros es un gusto es un placer como seres humanos compartimos conocemos esta situación tan difícil y pues nuestra solidaridad y los venimos a animar como decimos no están solos estamos con ustedes y pues los animamos les decimos fuerza y valor sabemos que es tan difícil pero entre todos vamos a superar esto lo estamos enfrentando juntos y aquí hemos traído nuestro granito de arena aquí me acompañan miembros del consejo municipal medios de comunicación y empleados municipales que desde ayer iniciamos la gira para poder estar hoy aquí con ustedes y gracias a Dios ya hemos cumplido la misión así es que nos da tanto gusto y un saludo muy especial en nombre del pueblo zipacapense quienes allá pues cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando e inmediatamente comenzamos a hacer la coordinación y todos pues allá estamos orando por ustedes muchas gracias entonces los venimos a animar les deseamos todo lo mejor ánimo van a salir adelante Dios les bendiga que Dios les bendiga no les quitamos más el tiempo entendemos las múltiples ocupaciones nos contaban que por ahí está por llegar un ministro nosotros nos vamos a retirar y no sin antes pues desearles todo lo mejor y muchas bendiciones gracias señor alcalde pues reiteradamente el agradecimiento a la comunidad de Zipacapa pues no los conocemos no los conocemos pero ahí sí que con la representación de ustedes como gobierno municipal pues queremos agradecerle con todo el corazón al pueblo de de Zipacapa de Zipacapa muy abnegado su trabajo meramente aloteco y no digamos las otras personas con niños y ancianos jóvenes quizás porque todavía no no nos han dado a conocer el resultado exacto de cuantos de cuantos cuerpos están soterrados pero hoy el señor un señor síndico síndico segundo perdón anda por escuintla en la morgue porque trae tres cuerpos para velarlos sí y ¿cuántos cuerpos son? síndico 12 12 cuerpos síndico 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 para enterrarlo hoy y vienen tres y en el tres y pues tenemos que agradecer también las instituciones que nos han donado a Taú síndico sin embargo ya en estos casos hay cierto requisito en las cuales ya no es suficiente el ataúd de madera sino que el ataúd de aluminio que va dentro sí y esto pues complica la situación lo postea la municipalidad porque es algo especial que no se puede conseguir tan en cualquier lugar ¿verdad? pero igual estamos conscientes de que hacer dar servicio en estas situaciones hasta donde podamos ¿sí? como decía señor concejal usted sabe que como ser gobierno local pues se sufre de muchas cosas sí se sufre de muchas cosas pero yo creo que con el fortalecimiento de ustedes nos ayuda también a a seguir hacia adelante porque a veces como que al siguiente uno que el cielo se le viene encima sí pero somos sabedores de que por naturaleza el ser humano siempre somos así unos haciendo el bien otros quizá no otros aprovechándose y bueno de todo hay pero agradecemos su ánimo agradecemos su solidaridad el pueblo de Zipacapa repito no los conocemos pero muchas gracias muchas gracias esa ayuda esa ofrenda ese granito de arena de repente hasta de un niño de repente hasta de una niña deposita su granito de arena pero ese es de valorar y si nosotros los humanos se nos olvida hay un Dios que no se olvida de la buena obra que hace aquí en pro de su prójimo y eso lo han hecho ustedes como muchas muchas municipalidades y empresas y instituciones les agradecemos en especial a Zipacapa que no tengo el gusto pero de repente si Dios nos permite de repente digo yo un día pasaremos por ese sector así que Dios les bendiga un gustazo saludarlos y reiteradamente saludos para el pueblo de Zipacapa de Alutenango se toman la fotografía del recuerdo así es así entonces hemos pasado a saludar al señor alcalde de acá de Alutenango precisamente acompaña nuestro alcalde municipal de Zipacapa licenciado Carlos Domingo es que esto ha sido por hoy muchísimas gracias nosotros continuamos y ya estamos ya de retorno hacia el municipio de Zipacapa nos encontramos con el alcalde municipal licenciado Carlos Domingo Bámaca señor alcalde hemos finalizado ya el recorrido en los lugares donde hemos entregado el producto y también hemos visitado al señor alcalde municipal de acá de Alutenango pues precisamente nos encontramos frente del despacho municipal sus palabras al municipio de Zipacapa que hoy está pendiente hoy acá donde precisamente nos encontramos las palabras para el municipio de Zipacapa infinitas gracias al pueblo de Zipacapa hemos cumplido ya la misión de entregar el donativo que cada uno de ustedes entregó allá en la municipalidad para nuestros hermanos damnificados de este lugar nosotros hemos concluido ya la visita de los centros de acopio donde por protocolos fuimos a entregar la ayuda hubiéramos querido entregar a cada una de las familias necesitadas o en cada uno de los albergues pero como ustedes han podido seguir las noticias lo que ha pasado pues es una tragedia bastante grande donde hay muchos cordones de seguridad que no permiten que nos acerquemos a cada uno de los lugares de esa cuenta pues la coordinación y los protocolos indican que solo podemos entregar en los centros de acopio que están coordinados por la municipalidad así es que nosotros ya hicimos el procedimiento ya fuimos a entregar a los centros de acopio municipales también hemos tenido la oportunidad de pasar a dar palabras de ánimo al señor alcalde de San Juan Alotenango y a todos sus vecinos así es que muchas gracias estamos agradecidos con nuestro pueblo Zipacapa se ha caracterizado por ser un municipio de mucha unidad de mucha solidaridad así es que un abrazo mi agradecimiento especialmente aquellos niños jóvenes hombres y mujeres que se sumaron a este apoyo para nuestros hermanos especialmente también quiero agradecer a los establecimientos educativos que se sumaron entre ellos el INSBA ZIPA el INEV el Colegio Particular e Intercultural Zipacapense y así muchos establecimientos más que se sumaron escuelas oficiales escuelas públicas también a muchas personas a diversas instituciones y a nuestro pueblo en general mi agradecimiento muy especial que Dios les bendiga esa unidad habla mucho de nosotros somos un pueblo que amamos a los seres humanos que Dios les bendiga muchas gracias esto han sido las palabras del señor alcalde municipal el volcán de fuego ahí tenemos un poco donde ya se está despejando la punta donde también entonces quisiéramos que la naturaleza hiciera recorrer esa nube para poder mostrar entonces que estamos nosotros aquí a cuántos kilómetros mencionaron 10 kilómetros 10 kilómetros aproximadamente la distancia donde está San Juan Olotenango hacia el copete de este volcán del fuego que escuchábamos la información era una atracción turística cada año pero hoy se convirtió esa atracción turística en una tragedia ya creo que ya viene el señor ministro de gobernación vamos a seguir con ustedes nos ubicamos entonces aquí donde están las personas los nombres de las personas fallecidas y también el mensaje de los guatemaltecos que también están entonces aquí en este papel bueno dice por los cuerpos desaparecidos es el mensaje que está por acá bueno aquí también es un altar maya podríamos mencionar que aquí están también algunas fotografías algunas fotografías donde dice también bueno ahí está Hugo García de 17 años dice está bueno dice es uno de los de los fallecidos entonces aquí tenemos la fotografía dice Hugo García de 17 años te voy a extrañar mucho siempre estarás en mi corazón mi niño guapo dice ser el mejor siempre dice es uno de los fallecidos y también si podemos captar otra fotografía aquí donde también hay bastantes estos son el mensaje y también los nombres de las personas fallecidas Ana Virginia García de 48 años también es el mensaje y también aquí están las veladoras entonces para bueno aquí vamos a preguntar aquí el aceño las fotografías que usted corta la fotografía es bueno dice los los extraños les extrañaré dice Ofni Gabriel y Hugo este son entonces la muchacha que está aquí con la fotografía en mano vamos a seguir viendo por acá dice por acá también Nery Otoniel Gómez Rivas de 17 años aquí están todos los nombres de las personas fallecidas y las que están desaparecidas también y las que están también y hay de hecho en la mañana se retiró un cuerpo por acá estaba haciendo ya dando el último adiós aquí tenemos otras familias otras fotografías más por acá a ver si nos permiten por acá aquí dice familia Raquel Nichel Marisol Rodríguez Jorge Inés y Jenny López Helen López desaparecidos ese es uno de las personas la familia que están desaparecidos entonces ahí está el nombre y también familia José Michelle papá Claudia Lara mamá hijas y dice Ruth Michelle Giovanni y Edgar Walter Sandy Fabiola y Dorian Michelle son las personas desaparecidas que aún no han encontrado usted es una de las familias de las familiares que ha perdido su ser queridos como se llama su tío no sé fíjese no sabe cómo están dónde no aparecido se quedaron cómo fue cómo fue la desgracia que vivieron pues a ver cómo fue que nos fueron a avisar a la casa y bajamos aquí en la cuadrugla esperamos en Dios que aparezca el cuerpo tan siquiera pero esta es una de las familias entonces que está aquí con mucha angustia esperando el resultado esperando la noticia de que aparezca su tío vamos a seguir viendo por acá hay más nombres por acá Ana Olivia Gutiérrez de 54 años bueno no dice si es desaparecido o ya fallecido Zulma Maribel García de 28 años muy bien entonces aquí hemos venido y nosotros nos retiramos aquí ese es el centro en el parque central desde el volcán de fuego entonces ahí se observa un poco y también nos retiramos para ubicarnos acá en el volcán de agua este es el volcán de agua que destruyó la ciudad antigua la ciudad antigua que está ubicada por acá a unos cuantos kilómetros de acá y también pues esta ciudad que tenemos aquí en pantalla es la ciudad vieja ese es el nombre que recibe esta ciudad está en las faldas del volcán de agua entonces bueno este es en la historia entonces cuando destruyó la ciudad de antigua este es el volcán que también está cubierto con nube con este con estas panoramas con este con estas escenas nosotros nos vamos a retirar y este fue el trabajo de la municipalidad que hizo su entrega de donaciones para las familias nos despedimos en nombre de la municipalidad de cipacapa gracias señor alcalde municipal por la invitación y también fue un gusto acompañarles a ustedes por primera vez en esta obra tan especial que se ha hecho hacia el prójimo siempre mencionamos que la salvación se obtiene amando o ayudando o sirviendo al prójimo y usted entonces señor alcalde lo ha hecho lo ha demostrado también con un mes de también se vale resaltar también que según la información el alcalde de cipacapa es el que menos sueldo recibe a nivel del altiplano y también pero ha donado un mes de salario así que con eso nos pidamos fue un placer y nos vemos hasta la chau ¡Gracias!